En el Centro de Interpretación Ambiental de la Cárdel se dieron cita al gobernador de Rizaralda, los alcaldes de Pereira y Santa Rosa de Cabal, el gerente de Aguas y Aguas de Pereira, ONGs ambientales, líderes de las cuencas, así como el director general de la Cárdel. Esto en el marco del Comité Operativo de la Cuenca del Río Tunco-Cao, con el fin de analizar la situación actual de esta cuenca. Para el director de la corporación es importante hacer un llamado a los turistas para que protejan y conserven estas zonas, las cuales abastecen un gran porcentaje de las poblaciones de Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa. Y todo con un solo objetivo, es de coordinar acciones concretas que se deban realizar para minimizar los impactos de la presión que se realiza sobre esta hermosa cuenca. De igual manera, las autoridades departamentales y municipales coinciden en que se debe proteger estos recursos naturales, los cuales están siendo invadidos y destruidos poco a poco. Para ello es importante que todas las autoridades trabajen en conjunto para evitar que siga pasando esa situación. Esta es la única forma de poder sostener este ecosistema, que es tan frágil, pero que es tan importante para toda esta región. Poniéndonos de acuerdo cómo vamos a atenuar este impacto negativo que ha traído un turismo desorganizado. Y bueno, aquí nos estamos poniendo de acuerdo sobre ciertos lineamientos. De otra parte, en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda se lleva a cabo el quinto encuentro de generadores y gestores de residuos peligrosos. Aquí es importante resaltar que se está trabajando la recolección de los gases refrigerantes, esto para evitar a toda costa el calentamiento global. En Colombia es importante darle manejo en tanto a la recuperación de este gas refrigerante, porque de esta manera estamos evitando que se libere más gas refrigerante y de esta manera se previene el calentamiento global y el efecto invernadero. Durante esta actividad fueron muchas las empresas que se vincularon con este proceso tan importante, el cual ayudará de manera directa a que las personas cada día se comprometan con el tema de residuos peligrosos, los cuales buscan que no lleguen al relleno sanitario para así no contaminar el ambiente. Es muy importante porque tenemos que evitar que al relleno sanitario lleguen residuos peligrosos que tienen los contaminantes altamente perjudiciales para el medio ambiente y para la salud y tenemos que darles una gestión adecuada de estos residuos peligrosos, que lleguen y tengan un tratamiento adecuado. Y lo que estamos haciendo es un espacio de construcción colectiva de conocimiento, que los generadores sepan cómo se manejan, qué se hace con un residuo peligroso, apoyarlos, acompañarlos. Nuestra labor no es simplemente una labor coercitiva, no es una labor de control, también es una labor de educación, es una labor muy preventiva. Es importante que desde las empresas y la autoridad ambiental se lleve un control sobre estos residuos, así como también ejercer una educación ambiental y preventiva, aprovechando claros estos espacios y de esta forma conseguir de manera efectiva la protección del medio ambiente.